Entonces va a resolver una situación X. Exactamente, es correcto, exacto, precisamente, porque no necesitamos, fíjate, son diferentes, son como capas de conexiones de redex, nosotros hablamos de redex, redes sinérgicas, así como las neuronas se conectan en una red neuronal, al conectarnos en esta mente, mente con X, que es una mente sinérgica, es conectar nuestras inteligencias, entonces se pueden focalizar como un láser, la diferencia entre la luz difusa y la luz láser, esta luz que nos alumbra ahorita, la luz del sol, de este poderoso astro, de esta estrella, la energía de donde toma la vida, de todo el planeta, pues podemos, la luz esparcirla por todas las direcciones, verdad, que es la luz difusa, así el pensamiento y la capacidad sobre un tema determinado, y la luz láser es la focalización, entonces nuestras energías, nuestras mentes se pueden conectar y se conectan sobre, por ejemplo, una persona que tiene algún tipo de desequilibrio biológico, fisiológico, mental, espiritual, familiar, colectivo, inclusive la fuerza de la sinergia, puede activarse sobre un país, sobre el planeta, o sea, si nosotros nos armonizamos, por ejemplo, con la energía, ahorita hay un fenómeno que está ocurriendo de alineación, ya lo preveían los mayas, el calendario, la interpretación real es que hay una alineación a nivel cosmológico entre el planeta tierra, el sol y el centro de la galaxia, y ahí hay una concentración de energía cósmica que está afectando a nivel cuántico y a nivel genético al ser humano que está activando algunos genes que va a permitir entonces un salto cuántico a la especie humana, activando una nueva fase evolutiva al ser humano. Algunas personas tenemos adelantos con respecto a eso, ¿no? Bueno, entonces, Amilcar, es interesantísima tu información. Vamos a entonces dar un resumen de un minuto de otra vez del concepto de la sinergia para que nuestra audiencia lo entienda, ¿no? Con más precisión. Claro que ya con tu exposición lo has entendido, pero vamos a, en pocas palabras, en un minuto, resumirlo. Bueno, perfecto, ¿no? La sinergia es que el todo es más que la suma de las partes, pero que tenemos que hacerlo, no dejarlo a la casualidad. Tiene que ser un proceso de causalización. O sea, tenemos que tomar control sobre eso. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Lo hacemos entre todos y para todos. Podemos hacer en dos sinergias y nosotros mismos, pero con la naturaleza, desde nuestros propios procesos reflexivos. Hacer que el todo sea más la suma de las partes tiene que ser entonces telodireccionado, es decir, tener un para qué, un fin último, y tiene que ser de una manera sistemática. Si lo hacemos entre todos y para todos, podemos construir una sociedad más próspera, con mayor felicidad y con mayor salud, no solamente a nivel personal, familiar, sino a nivel colectivo y planetario, inclusive. Bueno, gracias, Amilcar. Estamos entonces desde aquí transmitiendo desde la casa de nuestro amigo Amilcar. Y bueno, quiero despedirme. Si les gustó nuestra información, denle a la campanita de nuestro canal. Recuerden que estamos en nuestra página web, que se llama cbiomagnético.com. Y bueno, vamos a estar en otra entrevista con nuestro amigo Amilcar Pérez Lista, con estos temas interesantísimos que están formando parte de la estructura filosófica del Centro de Estudios Biomagnéticos. Chau.